Mi ciudad de Chinampa En un lago escondido Ese ensomple que busca En donde hacer nido Requilete que engaña La vista al girar Baila el son Del tequila y de su valentía Esquilete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que verán su andar Es un sol con pedacho y sarape bebeado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Con pedacho y sarape bebeado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Es un sol con pedacho y sarape bebeado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor De una un hombre De una no De una no De una no